I already know my sister Crossla Viralidad que provoca well Según la actriz de 28 años el juego no tiene una propuesta interesante y mucho menos beneficia a la sociedad. En su mensaje que publicó a través de una historia de Instagram, confesó que su percepción del desafío es más morboso que lucrativo pues se trata de juzgar el físico del otro. Así fue como justifico por que no piense unirse. No estoy entendiendo el punto de este. Finalmente, remató su publicación recordando algunas de las luchas en cuestión de igualdad que han servido para erradicar problemas culturales que obstaculizaban la convivencia de las etnias alrededor del mundo. Las palabras de Eisa fueron muy claras, sin embargo, a muchos los ha hecho dudar el sentido de la legitimación de su discurso, pues queda claro que el tema de la imagen es importante para González, pues debido a este se atrevió a someterse a diversos arreglos estéticos que han cambiado radicalmente su cuerpo y rostro. Lo anterior provocó que el público en redes objetará que la actriz no quiso realizar el reto para no evidenciar sus arreglitos estéticos. ¿Tú opinas? Con información de Milenio e Instagram, arroba Eiza González. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.